¡Tablet, papá! Ya hay suficiente tensión en la casa como para que venga la tablet a cagarnos el palo de nuevo. Ya basta de malabares. Esta vía ya parece un circo. Sí. Totalmente. Preparen sus entradas para la fiesta más excéntrica de las vacaciones. Es una fiesta así como de circo, de personaje para que te exprese. Hoy pienso ponerme hasta mi madre. Estoy divertida con mi novio. ¡Novio! Miren cómo habla la que novio. Es el día perfecto para mí. A divertirnos se ha dicho. Ya yo me cohibí mucho en estas vacaciones por dar un respeto a una persona que no sé qué onda. Entonces yo voy a disfrutar mis vacaciones, voy a darlas todas. Me alejé de la fiesta porque pues no tenía ganas. No tenía ganas de tomar, no tenía ganas de bailar, no tenía ganas de estar con la gente. Así soy yo. ¿Tú me vas a dejar acá, sí? Hoy nos contó toda la historia del comienzo al final. Y yo dije, verga, sí estás súper enamorada. ¿Qué contás? ¿Qué contás? ¿Me explicas? Que se moría por ti desde que te vio en el yate y que no puede creer ahora que son novios y que afuera de acá va a ser y está pensando de uno es la Barcelona, otro es la Ciudad de México. ¡Dale! Sé que en este entorno es muy fácil confundirse. Obviamente yo quiero mucho a Leslie, no de la manera que lo estoy mostrando. Lo conozco perfectamente y a veces lo conozco más de lo que quisiera conocerlo. Le veo en su cara mortificación, lo veo abrumado, lo veo preocupado. Yo la quiero mucho y la quiero por encima de toda la casa. Pero yo no siento lo que ella sé. Estoy forzando cosas que ya sé que no van a llegar a ningún lado. Ella, ¿qué es eso? Pero yo tendría que haber sido lo más tajante, tendría que haberle dicho, pues mira, pues no, las cosas no son así. Yo no siento lo mismo que sientes tú y tendría que haber zajado desde el primer momento, no crearle falsas ilusiones, porque luego va a ser peor. Yo sé que no puedo tener pareja en este momento, no me sale, no me nace. Por no hacerle daño, al final me voy a hacer daño a mí y a ella.